Ya, ya puedo. Hola, me llamo Paula Villafán y juego en el alivio femenino y hoy voy a presentar a Anayadén López. ¿Cuándo empezó a gustarte el fútbol? Yo creo que siempre me ha gustado, pero la verdad es que fue después de acabar mi carrera como gimnasia rítmica, como gimnasta, y bueno, mi hermano jugaba fútbol y siempre iba a verlo, siempre estaba con el balón jugando, entonces después de hacer ese deporte me dediqué al fútbol. ¿Con cuántos años te viniste a jugar al Santa Teresa? Pues esta va a ser mi cuarta temporada, lo que pasa es que la primera, que fue en primera edición, en diciembre me rompí la rodilla, entonces bueno, vamos a decir que tres. ¿En cuál es la selección que juegas? En la selección chilena, desde este año me han dado la oportunidad y bueno, he ido a Chile a jugar y luego en Australia. ¿En qué posición juegas? De medio centro. ¿Cuántos goles llevas en la liga? O sea, no llevo ninguno, pero doy asistencias de gol, que también es importante. Intento aportar otras cosas al equipo. ¿Jugabas en el colegio cuando eras pequeña? Jugaba muchísimo, era la primera que estaba deseando que sonara el pitido para salir al patio y era la primera que cogía el balón y quería jugar. ¿Tú haces alguna afición fuera del fútbol? Bueno, aparte de ir al gimnasio, tengo un perro, entonces mucho tiempo se lo dedico también al perro, entonces me gustan los animales, me gustan los niños, también os he entrenado a vosotras. ¿A tu perro le gusta el fútbol? A mi perro le gusta comer, jugar, le gusta todo. Ahora pregunto yo. Venga, vale. ¿Me tengo que presentar o no hace falta que me presente? A mí me va a costar también, que lo has hecho bien. ¿Qué tal te sientes en el equipo en el que estás jugando este año? Muy bien, porque no sé, tengo compañeras que me divierto con ellas y me gustan las entrenadoras que tengo. Oh, qué bonito, qué bonito. ¿Qué te está pareciendo esta temporada, siendo futbol 8, que has pasado de pista a césped, si notas muchas diferencias físicamente o técnicamente? Al principio me sentía un poco rara, pero ya pues, no sé, más normal. ¿Con quién es con la que más hablas del equipo y con la que más te tenemos que reñir, Estefa y yo? Con Carmen. ¿Por qué? O sea, después de estar viéndoos toda la mañana, ¿aún tenéis más energía y más temas de los que hablar por las tardes? No sé, es que ya empiezo a hablar y entonces yo le contesto. O sea, es su culpa. A veces es la mía y a veces es la suya. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? Oye, me tengo... Espera. Espera. Tengo tres hermanas, un hermano y voy a tener otra hermana. Y la última pregunta, ¿vale? Esta es súper importante, esta va a ser la mejor. ¿Por qué has decidido estar en el Santa Teresa cuando hay más equipos de fútbol femenino en la ciudad? ¿Por qué? Porque a mi prima no le gusta el fútbol, pero siempre venía con su abuelo a ver a vosotras. Entonces yo vine un día y me gustó cómo jugabais y entonces me apunté. Muy bien. Nosotros nos alegramos de tenerte en nuestro equipo. Muchas gracias, Paula. De nada. Y nos vemos en la siguiente. Perfecto, ¿no? Lo hemos clavado.